El gobierno francés deberá recortar entre 6.000 y 10.000 millones de euros en su presupuesto de este año según el Tribunal de Cuentas. Así se desprende del estudio encargado por el nuevo Ejecutivo galo para poder cumplir con el objetivo de déficit del 4,5% acordado con Bruselas. Para 2013 y un déficit previsto del 3%, el Tribunal de Cuentas todavía es más exigente y calcula en 33.000 millones de euros la necesidad de ahorro.